acá pidiendo seguro que me porté tan mal que en mi blog que salgo te voy a dar un peco saciador un par de veces y en alguna vuelta me van a decir dale, dale, dale dale, 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 dale dale después de todos estos años voy a ir vendiendo estas cosas y hasta lo de hecho, algún amigo mío me dice, hey, no, 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 no I'm like ¿Verdad? Ya, 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 ya get your own set up man, esto siempre everything is always going to work so maybe I should listen to them y sometimes see faces, you know a lot of professionals come here and go like this I know who you are I know who you are this is the fruits of aging, right you can sing out people that want to play the aging No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.